Muy buenos días, bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Les doy la más curiosidad de bienvenida a esta junta declaratoria de licitación ADQ-LFL-009-222 correspondiente a la adquisición de uniformes y calzado para elementos de seguridad pública. Hoy día 17 de agosto de 2022, tomaré esta asistencia de este comité. Irma Yolanda García Gómez, presenta. Atanasio Ramírez Torres, Francisco Javier de la Torre Muñoz, Óscar Eduardo Lomelí Hernández, Carolina Cefantes González, Rigoberto González Gutiérrez, Jorge López Sosa, Víctor Manuel Padilla, José de Jesús Reynoso Flores, José de Jesús Aceres Padilla, Andrés Tepaní de Lóa Ramírez, José de Jesús López Cortés, Héctor Gómez Martín, José Luis Cerná Torres, y nuestro invitado de la empresa ARMI, Ciudadanos Jesús Humberto Aras Suárez. Esa es la lista de asistencia para los integrantes de los aquí, y ya después sí hubo un asistente. Ok, registro ya, ¿de acuerdo? Bien. Sí, nuestro compañero presente, me equivoqué ese. Bienvenido, gracias. Y asistió un profesor con sus preguntas, que es ARMI, del Carlos Cortés. Así es, le damos la bienvenida al señor Carlos Cortés, de la empresa ARMI. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Y se menciona que nada más se recibió, vía correo electrónico, las preguntas del proveedor que aquí nos acompaña, que era empezar con el informe CTA-DSB, y son las preguntas que tiene el doctor. Muy bien, tenemos actualmente 15 preguntas, para las cuales tenemos a nuestro invitado a la seguridad pública, dar respuesta a las que corresponden a ellos, y estamos a nuestro canal 2. Hay intención de cuatro proveedores de participar, solo vamos a las preguntas, y daremos respuesta a sus preguntas. Voy a dar lectura a la primera pregunta, de la empresa, como comentaba, es ARMI, con un informe de CAC. Primer pregunta. ¿La camisa será tela microporosa nacional o importada? Respuesta, señor proveedor. ¿Los requisitos son mínimos, por lo que el proveedor podrá ofertar productos de igual o mayor calidad? Segunda pregunta. ¿Las rodilleras serán de la misma tela doble con doble costura? Respuesta. ¿Los requisitos son mínimos, por lo que el proveedor podrá ofertar productos de igual o mayor calidad? Tercera pregunta. ¿Los pantalones rectos de gala serán de riso? ¿Tendrán las muestras físicas para que se muestre en la junta de declaraciones? Respuesta. ¿Los pantalones de gala no son de tela de riso, por lo que queda a consideración la oferta por parte del proveedor? Pregunta número 4. ¿Las chamarras serán tela raslam con forro, cierres de plástico con cierre lateral para arma de 15 a 20 centímetros? Respuesta. ¿Los requisitos son mínimos, por lo que el proveedor podrá ofertar productos de igual o mayor calidad? Pregunta número 5. ¿Las playeras serán en poliéster, dry feta o será líquido de algodón, poliéster? ¿Será con puño o con cuello cardigan? Cardigan. Las bolas, perdón, las bolsas serán con cierre de plástico, con contactel para poner los parches o serán bordados directos a las mangas y frente y espalda en microesfera. Respuesta. ¿Los requisitos son mínimos, por lo que el proveedor podrá ofertar productos de igual o mayor calidad? Pregunta número 6. ¿Será restock? ¿Con lobo bordado o microbordado? ¿Se presentará muestra física? ¿Podremos presentar el parche separado, microbordado, de la policía en estrella? ¿Y el de vialidad será, según la muestra, la podrán presentar en la Junta? ¿Declaraciones? Primer respuesta. ¿Qué prendas? No lo menciono. Cuando inicie la pregunta. ¿Será servidor por el logo bordado o microbordado? Se presenta la maestra física, pero no sé cuál es la prenda que usted está preguntando. Sí, me refiero a las prendas, tanto la camisa como la chamada como las playeras, si tienen el logotipo y si hubo un cambio de... ¿Tiene pasado a este en la secuencia de los bordados o de alguna letra en especial? Bueno, en cuanto a los logos, el único que cambió fue el de vialidad. El de su vida viene siendo el mismo, son apegados al manual de identidad. En su momento, yo creo que el proveedor que se le ocurre en la compra, pues se le va a dar las muestras ya de los logos, los medidas y demás. Y aquí se me olvidó preguntar, ¿van a ser microbordados o van a ser bordados directos a la prenda en poliéster? Porque normalmente usan el microbordado y se rebordean la parte externa de cada logotipo. Puede ser ambos, microbordado directo a la prenda o puede ser parche, pero también microbordado. Microbordado. Ah, con eso tengo. Gracias. Tercera respuesta, se lo voy a indicar, de hecho sí le hice una pregunta de si la microbordado... La respuesta era microbordado. Así es, el microbordado era la respuesta. Tercera respuesta es, el proveedor debe presentar muestras en la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas. O sea, las siguientes semanas. Cuarta respuesta, sí se puede presentar el parche por separado. ¿Puedo comentar? Quinta respuesta, ¿Policía y realidad será microbordado? Y ya también se trata que es con el pequeño diseño, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 7. El pantalón será en tela tricotina, como la Policía Federal, con 10 laterales, en color blanco, con pretina roll over, con elástico, con dos guías de plástico. Las preguntas, y la respuesta son los requisitos, son mínimos, por lo que el proveedor podrá ofertar productos de igual calidad. Muy bien, pasamos a la pregunta número 8. ¿Será bota táctica, lona de piel, chinela en piel, con tubo de 22 o 24 centímetros, con cierre de plástico, suela de doble de cidad? De cidad, me imaginaba que sea de cidad. Respuesta, los requisitos son mínimos, por lo que el proveedor podrá ofertar productos de igual, con mayor calidad. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 9. La pregunta dice lo siguiente. ¿Se presentará el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para la venta del equipo de policía? Respuesta, ¿Apegarse a las bases de la presente institución? ¿Tiene alguna duda? Pregunta número 10. ¿Se presentarán las respuestas del laboratorio del calzado por el Ciatec del agosto de 2022? Respuesta, los requisitos son mínimos, por lo que el proveedor podrá ofertar productos de igual manera. Pregunta número 11. ¿Las pruebas y documentos originales se podrán presentar en copia certificada? Esa nos toca aquí a nosotros. ¿Pregunta? ¿Pregunta? La pregunta número 11. Nos toca aquí a nosotros, porque es más que lo que indica. ¿Las pruebas y documentos originales se podrán presentar en copia certificada? Bueno, eso es Secretaría General, supongo que sí. ¿Sí? Pues bueno, siempre y a mí, cuando es por la... ¿Pregunta? Pues mejor. Muy bien. Pregunta número 12. ¿Para su valoración será necesario presentar cartas de satisfacción de los clientes de los mismos productos? Respuesta, no es necesario. Pregunta número 13. ¿Nos podrá presentar muestras físicas en la Junta de Declaraciones? Respuesta, las muestras de sus productos deben presentarlas el proveedor participante. Pregunta número 14. ¿El tiempo de entrega será de 90 días? Respuesta, las muestras de sus productos deben presentarlas el proveedor participante. ¿Qué es la propuesta del proveedor? ¿Qué edad? Ah, perdón. Perdón, la respuesta es ¿Qué edad propuesta de la Junta de Declaraciones? ¿El tiempo de entrega queda propuesta del proveedor? No, escuto. Quince y última pregunta dice lo siguiente. ¿La carta poder será simple y con copias certificadas del que tiene el poder? ¿Qué edad? La respuesta tenemos que dar nosotros. Sí, ¿Acribativo? Acribativo. Es todo, ¿hay alguna otra aportación, pregunta que quieren hacer? No, es todo. Muy bien, pues damos gracias a su participación y voy a redactar y vamos a hacer un anotazo para redactar el acta y después invitarlo para la firma de la presidencia. Con gusto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, retomamos nuestra junta declaratoria de licitación pública local ADQL LPL 009-2022 para la adquisición de uniformes y calzado para elementos de seguridad pública. Ya está realizado el acta, como lo hicimos inicialmente, las únicas modificaciones que da la lectura porque se hicieron modificaciones a respuestas a tres respuestas a las preguntas que nos hizo el proveedor tratándose de la pregunta número 6 a la cual voy a dar lectura. La pregunta dice así, ¿será visto con logo bordado o microbordado? ¿Se presentará nuestra muestra física? ¿Podemos presentar el parche separado? ¿Microbordado de la policía en mi estrella y en realidad será según la muestra? ¿La podrán presentar en la junta de declaraciones? Primera respuesta, solo camisola y pantalones cierre. Segunda respuesta, perdón, microbordado directo en la tela o puede ser el parche, pero siempre y cuando sea microbordado al proveedor adjudicado se le enviará el orden. Y este es según el manual de identidad de seguridad pública así como el de orden. siguiente respuesta, la tercera, el proveedor debe presentar muestras en la presentación y apertura de propuestas técnicas y documentos. Cuarta respuesta, si se puede presentar el parche por separado y quinta respuesta, policía y vialidad será microbordado. ¿Está de acuerdo? y si quedó la respuesta de la primera. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta que tuvo modificación en su respuesta y doy lecturas que datan en la pregunta número 11. la pregunta dice lo siguiente ¿se presentarán las pruebas del laboratorio del calzado por el CIATEC del agosto 2022? La respuesta es ¿los requisitos son mínimos? Perdón, estoy leyendo la pregunta número 10. La pregunta 11 es el axiomólico es decir ¿las pruebas y documentos originales podrán, se podrán presentar en copia certificada? La respuesta es sí se puede presentar en copia certificada. Así la pregunta 11 y al día la tenemos respuesta. Pregunta número 15 también doy lectura nuevamente ¿la carta poder será simple y con copias certificadas del que tiene el poder? La respuesta sí es correcta. Vean anticipadas las dudas que quedaron pendientes y pues ya nada más imitarlos a la firma del acta si están de acuerdo si están de acuerdo con la firma del acta y la solicitación de la firma del acta se va a levantar su mano de acuerdo de acuerdo entonces pasamos a la firma del acta para dar la validez a esta mujer que era de la fe de la firma del acta y la firma del acta de la firma del acta de la firma del acta y la firma del acta y la firma del acta de la firma del acta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!